Este es un informe especial. Y mucha atención a esta información, continúan las autoridades capturando a presuntos responsables de delitos que se cometen en nuestro país. Lenín Acosta, Maldonado, en estos momentos han detenido a una persona con supuesta droga. ¿En qué sector del departamento de Comayagua han capturado las autoridades a este ciudadano? Buenas noches, Lenín Acosta, Maldonado. Así es, muchísimas gracias, licenciado Alex. Esta persona ha sido detenida en el sector del tablón, perteneciente al municipio de San Luis, al norte de Comayagua. La policía preventiva asignada a aquel lugar ha detenido a esta persona, a quien se le acusa de tráfico ilícito de drogas. En este momento ya ha sido ingresado a la posta policial número 3, la UREC número 3 de Comayagua, para luego seguir con la diligencia que compete. El día de mañana se le ha trasladado a los juzgados de esta ciudad para deducir la responsabilidad. Y repito, se ha detenido a una persona a quien se le acusa de el tráfico ilícito de drogas en el sector del tablón, municipio de San Luis. Estaremos pendientes, Alex, de este caso, porque la policía está todavía indagando más acerca de si esta persona tiene o no tiene más asistencia de penales y así podernos dar un informe ampliado, licenciado.